Ya tenemos más información aquí en Al Día de la Revista y queremos hacerle una invitación para este fin de semana porque en el Jardín Botánico usted tiene una cita para asistir al Festival del Bonsai y también otras plantas ornamentales. Y se encuentra con nosotros nuestros invitados especiales quienes nos van a dar más detalles sobre este festival tan importante. Gloria Gutiérrez es la jefa del Departamento de Investigación del Jardín Botánico. Bienvenidos. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Nosotros estamos realizando viernes, sábado y domingo el séptimo Festival del Bonsai. Y plantas ornamentales. Entonces vamos a tener tanto como plantas de bonsai, orquídeas, también vamos a tener captus y suculentas. Vamos a tener un juzgamiento también de las orquídeas para aquellos que quieran participar y poder exponernos. Aparte vamos a tener charlas técnicas, esto quiere decir que cada uno de los cultivadores va a poder explicarles sobre lo que ellos van a exponer. Perfecto, vamos ahora a hablar con los verdaderos actores justamente o los cultores de estos bonsais y también de estas flores del desierto, rosas del desierto que tenemos aquí, que ustedes están viendo en imágenes. Se encuentra con nosotros Erwin Panoso, quien es cultor de bonsais justamente y nos va a explicar cuál es la importancia, cuál es el trato que se da a los bonsais también. Porque conocemos que son plantas bastante delicadas, ¿no? Sí, buen día. Los bonsais son plantas que crecen naturalmente, ¿no? Solamente que nosotros hacemos algunas técnicas para poderlas, tenerlas en macetas pequeñas. Podemos tener árboles desde los 15 centímetros hasta los 1 metro. El bonsai es solamente, el cuidado más importante que debemos tener es el riego. Y mayormente también algunas enfermedades que les cae a veces por no darle suficiente sol, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad del bonsai entonces? El hacer que se parezca a un árbol natural. Es una imitación de un árbol natural. Pero miniatura. Es miniatura. Perfecto, muy bien. También se encuentra con nosotros el señor Nelson Parra, quien es cultor de las rosas del desierto. Una rosa bastante especial que no crece tampoco en ningún lado. Tiene sus lugares también especiales, ¿no? Muy buenos días. Gracias por ceder la palabra. Las rosas del desierto son plantas exóticas originarias del desierto de África y el sureste de Arabia Saudita. Son plantas con unas flores muy bellas y se le pueden guiar y modificar tanto la raíz y la conducción de la planta. Son plantas de clima tropical que no requieren mucha agua, pero sí necesitan bastante cuidado. En cuanto a calidad y variedad de flores, hay miles y miles de colores las rosas del desierto. ¿Cuánto tiempo tarda en florecer esta rosa del desierto? De la semilla hasta la primera floración depende de las condiciones climáticas y la textura del suelo. Más los cuidados están tardando casi un año al llegar a la primera flor. Perfecto, importante. Entonces el festival que se va a desarrollar en el Jardín Botánico, por favor, señora Gloria, la invitación a todas las personas para que puedan asistir a este hermoso festival donde se van a presentar los bonsais y las rosas del desierto. Bueno, nosotros estamos haciendo la invitación a toda la población para que puedan acompañarnos viernes, sábado y domingo desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. El costo de las entradas, cinco bolivianos menores y adultos diez bolivianos. Perfecto, muy bien. La invitación está realizada entonces usted este fin de semana. Desde el viernes tiene una cita en el Jardín Botánico y no se la puede perder. Continuamos con más en el Día de la Revista. ¡Gracias!